El viceministro de Transportes y Obras Públicas, Mauricio González, pidió a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos modificar en algunos puntos el proyecto que propone la transformación de la institución y la creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial. González está de acuerdo con otorgar un buen uso de los recursos económicos y humanos a las nueve instituciones que desarrollan obra de infraestructura vial en el país y que han sido cuestionadas. Hay una evidente falta de desempeño en el actuar de muchas de esas instituciones, lo evidencia como se ha utilizado en muchas ocasiones el estudio de competitividad global del Foro Económico Mundial que califica en particular el desempeño de esas cinco instituciones que están en la segunda fila, porque tenemos una institución responsable de los aeropuertos que tiene una muy buena calificación a nivel mundial en realidad, tenemos dos instituciones responsables de los puertos, una de ferrocarriles, una de carreteras, todas con calificaciones de regulares a malas y otras tres instituciones que en realidad sus funciones no tienen que ver con infraestructura específicamente y por eso no tienen calificaciones, no hay ámbito de evaluación de esas instituciones, del actuar de esas instituciones a nivel de ese tipo de estudio. La diputada Natalia Díaz dijo que realmente se necesita reformar la ley actual del MOP, ya que se encuentra obsoleta y no cumple con un esquema bien estructurado para cada institución. Me parece que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tiene muy buena intención, el país necesita de una reforma integral de la ley del MOP, es una ley del siglo anterior, es o menos de 1960 y pico, es una ley que ya está obsoleta, vemos como el Poder Ejecutivo en su figura también del presidente, les es difícil tomar decisiones con respecto a las acciones que se tienen que tomar no solamente a lo interno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sino de otros ministerios, el objetivo de esta ley es reformar eso, darle un brazo mucho más fuerte y ejecutor al Poder Ejecutivo, pero es un proyecto bastante complejo que se está analizando hasta ahora en la Comisión de Asuntos Económicos con audiencia del señor Ministro González. Figuran en el proyecto en discusión la sustitución del CONAVI por el Instituto Nacional de Infraestructura Vial y NIF, la regulación del proceso de planificación y las capacidades de rectoría en el sector de transportes. El expediente 19.900 fue presentado por el Poder Ejecutivo con el fin de reorganizar el sector de obra pública, vial y transportes.